Bueno, y no solo los diputados se han pronunciado, también los trabajadores, y es que precisamente el anuncio del presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, fue respaldado por los representantes del Sindicato de Trabajadores, quienes esperan que se otorgue el financiamiento y se inicie la obra lo antes posible, esto para prevenir tragedias en un eventual terremoto. A la Junta Directiva mandarle un mensaje, que se pongan de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en los pleitos, tal vez políticos, que se dan en que les tire y en coge, que sí, que no, no nos interesa eso, lo que nos interesa es defender el derecho del trabajador y en este caso salvaguardar la vida en un posible desastre que se pueda presentar, no quisiéramos que después se esté pagando seguro cuando la vida de los trabajadores, o sea, muchos pueden perder la vida, eso es el problema y la preocupación nuestra como sindicato de trabajadores es defender los derechos y en este caso un posible riesgo de un terremoto, no quisiéramos tener compañeros, trabajadores y trabajadoras que vayan a fallecer.